No hay tiempo para festejos y mucho menos para descansar. Monarcas, campeón de la Copa MX, regresó a los trabajos de entrenamiento para preparar el partido ante Puebla. Encuentro que será de vital importancia para conseguir el ansiado boleto a la liguilla. Y aunque la euforia por conseguir el campeonato sigue en el campamento michoacano, el nuevo objetivo es claro. Ya pasó lo de ayer de la Copa, ahora pensar el viernes en la liguilla y encararlo con toda la seriedad. No, bien, siente muy bien, pero bueno, hay que ser conscientes que ya tenemos que cambiar y meternos con la liga. Tenemos un partido ya en 48 horas y esperemos que el equipo salga bien liberado para conseguir la calificación. Cristian Valdés, con tensión purépecha, vivió su primer título como profesional y quiere que se haya una costumbre, saborear la gloria con Monarcas. Muy contento, fue mi primer campeonato y esperemos que vengan algunos más o muchos más, Dios quiera que sea con Monarcas y que vengan a la verdad. El canterano de Monarca, Rodrigo Godínez, percibe un vestidor con mayor unidad y armonía, consecuencia de la obtención del segundo título en la historia del Morelia. La verdad es de lujo, la verdad es que el equipo está muy unido, el ambiente que hay es muy bueno, entonces yo siento que más que presión, estamos motivados por calificar, por hacer una buena liguilla y por ser campeones también. El recodo pide a sus compañeros mucha concentración en el partido del viernes, pues el cansancio por jugar la final de Copa entre semana no es un pretexto. Rubén Omar Romano regresará a Morelia, ahora con el equipo de Puebla, por lo tanto los jugadores michoacanos esperan aprovechar lo que aprendieron del técnico argentino para sacar la victoria y el pase a la liguilla.